Hora 23 Bueno, es sorprendente la cantidad de fumadores que todavía existen en el mundo A pesar de que las prohibiciones sobre los escenarios donde pueden fumar son cada vez mayores Tres de cada diez países en el mundo tienen prohibiciones bastante drásticas para los fumadores Y les ha funcionado muy bien Ha bajado el número de fumadores sobre todo en Europa y en los países del primer mundo Ocho de cada diez fumadores en el mundo están concentrados en los países de ingresos medios y bajos Como es el caso de Bolivia En Bolivia es sorprendente la cantidad de fumadores Hay mil millones de fumadores en el mundo La mitad de esos mil millones, quinientos millones van a morir Eso está absolutamente claro Van a morir Pero sabe que es lo más triste Que junto con ellos van a morir muchos niños, muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos hombres Fumadores pasivos Aquellos que no fuman Pero que tienen tan mala suerte de tener al lado a un fumador Esa es la realidad Por ello en el país se está pensando en endurecer las prohibiciones sobre escenarios donde no se debería fumar Hoy vamos a hablar de ello Vamos a recordar los daños del tabaco Y vamos, esperamos A crear una conciencia sobre de una vez por todas Erradicar eso en nuestro país Buenas noches Bolivia Buenas noches Paola ¿Cómo estás Víctor Hugo? Buenas noches amigos Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 23 De esta manera iniciamos la semana Hablando del daño que ocasiona el humo del cigarrillo a fumadores activos y pasivos Lamentablemente Bolivia es uno de los tres países con mayor consumo de tabaco Víctor Hugo respecto a Latinoamérica Y estos datos son proporcionados por la Organización Mundial de la Salud Debido a ello por lo menos 4.500 personas mueren cada año por enfermedades cardiovasculares Hipertensión Enfermedades respiratorias Incluso cáncer Y todo esto a causa del consumo de tabaco El principal factor de riesgo Bueno, nos supera Chile, nos supera Cuba Pero andamos mal, ¿verdad? Andamos mal Tenemos leyes en el país ¿Se está cumpliendo? En parte sí, en parte no Sigue la gente fumando en los restaurantes Sigue la gente fumando en algunos ambientes cerrados que son grandes Ah, puedo fumarme un puchito Y sabe algo que también tiene que tomar en cuenta Si usted es un fumador Que no es regular No se fuma uno o diez cigarros diarios Pero si fuma un cigarrito alguna vez Igualito nomás Está aumentando sustancialmente El riesgo de morir A causa del tabaco Importante tema el que desarrollamos esta noche Bienvenidos a todos Vamos con Mariel en las redes sociales Hola Víctor Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Damos inicio a la semana laboral Junto a todos nuestros seguidores Con un tema de interés de todos De los no fumadores Y también de los fumadores Que seguro este tema les va a causar un poco de preocupación Así que estén atentos El hashtag que les va a dirigir a todas nuestras publicaciones esta noche Fumar es dañino Y bueno, si ustedes no pudieron acompañarnos el día viernes En nuestro especial del Día de las Madres Que estuvo tan emotivo No se lo puede perder Véalo en nuestras redes sociales Facebook Hora 23 Twitter Arroba Hora 23 Bolivia Ahí va a encontrar el siguiente link Que le va a dirigir al programa completo Es redbolivision.tv.bo Diagonal En vivo 5 Vamos a ver ahora el link Que le va a dirigir igual A nuestra señal en vivo Que usted va a poder ver vía online Es redbolivision.tv.bo Diagonal En vivo Guión medio 5 Vamos a ver los códigos QR De nuestras redes sociales El que tiene en la pantalla Es el que le va a dirigir a nuestro Facebook Hora 23 Usted puede escanearlo Con la aplicación que usted tenga En su teléfono móvil La que está viendo ahora Es nuestro código QR De nuestro Twitter Arroba Hora 23 Bolivia Veamos los cuadros En los que usted va a participar esta noche Proyecto de ley Prevención y control A los productos del tabaco Más de 4.500 personas Mueren cada año en el país Por enfermedades cardiovasculares Y respiratorias Como consecuencia Del consumo regular de tabaco Veamos el siguiente cuadro Todos los espacios públicos Y privados Como estadios Lugares de venta de alimentos Bebidas alcohólicas Diversión nocturna Cajeros automáticos Estarán prohibidos Para la práctica de fumar Tampoco habrán espacios Para fumadores Indica el proyecto de ley Prevención y control A los productos de tabaco Y esta es la encuesta Que hemos preparado esta noche Para ustedes En qué medida Apoya usted El proyecto de ley Que prohíbe la práctica De fumar en espacios Públicos y privados Opción A Mucho Opción B Algo C poco O nada En la opción D Hora 23 Salió a las calles Para preguntar a la población ¿Cuál es su criterio Sobre este proyecto de ley Que trata cerca De la venta Y consumo de tabaco En nuestro país Atentos Estas fueron las respuestas Tras difundirse la noticia De que existirá una ley Que controlará el expendo Y consumo de tabaco En nuestro país Mucha gente apoya Esta decisión Que emana desde De la comisión de educación Y salud A la cabeza Del diputado Manuel Mamani Yo creo que es bueno Porque no todas las personas Fumamos Entonces es necesario Que también se respeten Nuestros derechos Somos varias las personas Que son un buen porcentaje En la familia van Como parques Restaurantes Los cines Todos esos lugares Sin embargo Existe otra parte De la población Que asegura De que se debería Mantener las áreas De no fumadores En lugares públicos E inclusive Que los centros De esparcimiento Nocturnos Aún se pueda Consumir este producto Hay personas Que fuman Y deberían tener Lugares Donde si se pueda Fumar también Porque no es prohibir A todos Porque no les gusta O no No van a fumar Todos Dependiendo en el ambiente Por ejemplo Estaba diciendo También en los colegios Este me parece Que es un buen lugar Porque afecta También a los niños Incluso cuando ellos No fuman Pero en centros Nocturnos Y demás Yo creo que No Porque ahí Normalmente Están acostumbrados A eso Que el resto De los demás lugares Que no sean Clubes nocturnos Debería regularse Ya sea universidades Colegios Incluso ambientes Así como este Porque les llega A las demás personas Y bueno Para hablar De este tema Que realmente Esperamos nosotros Los tenga sentaditos Frente a su televisor Con todo el interés Que corresponde Para conocer Lo más posible Sobre el consumo De tabaco En el país Quiero presentarles A nuestro primer invitado De esta noche Es el presidente De la sociedad boliviana De neumología Es el doctor Marco Antonio García Que ya está con nosotros Aquí en el C de Hora 23 Doctor Que gusto tenerlo En el programa Buenas noches Doctor Hugo Buenas noches Buenas noches Estoy pues encantado De estar acá Con ustedes Para hablar de un tema Importante Que no solo Deberíamos hablarlo Deberíamos hablarlo Todos los días Del año Pero bueno Aprovechamos esta ocasión Porque se acerca El 31 de mayo Y el 31 de mayo Pues es un día Asignado por la OMS A nivel mundial Como el día mundial De la lucha contra el tabaco Bienvenido doctor Y claro Nuestra intención Esta noche Y lo vamos a hacer De todas maneras Es tocar Este proyecto De ley Que se ha planteado Desde la asamblea Legislativa Para aumentar Las prohibiciones Del consumo Del tabaco En diferentes tipos De ambientes Y su proyectista El presidente De la comisión De educación Y salud Manuel Mamani Es otro De nuestros invitados Esta noche De hecho Esperábamos ya Tenerlo sentadito acá Lastimosamente No se nos comunicó Que no venía Llamamos Nos dicen Que no está En un estado Muy conveniente Para venir al programa Lamentamos muchísimo Su ausencia Diputado Manuel Mamani Nos hubiera gustado Mucho que esté usted acá Y explique Como corresponde A toda la ciudadanía La importancia De este proyecto Que se está analizando En la asamblea Pero tenemos Algunos datos Y los vamos a compartir Con ustedes Amigos de todo El país Doctor Yo me Asusto todavía Con las cifras Que he estado Revisando hoy Para el programa De esta noche De mil Más de mil Millones de fumadores En el mundo 500 están condenados A morir O sea No tienen otra salida Si acaso No dejan el tabaco Intentan dejar el tabaco No pueden Vaya Qué difícil Son cifras Para asustarnos Sí Hablando En cifras Reales Y secas Siete millones De personas Mueren Anualmente Siete personas Mueren anualmente Por obviamente Culpa del tabaco Pero ¿Qué es lo llamativo Esto? Pues Aquella persona Que no fuma Diré Pues yo no voy a estar Dentro de esas siete millones De esos siete millones Pero de esos siete millones Aproximadamente un millón Son personas que no fuman Ahí está el drama ¿No es cierto? Entonces Estamos hablando De que hay un gran porcentaje De personas Que sin ser fumadores También van a llegar A tener problemas Del tabaquismo Bronquitis crónica Eficema Cáncer Etcétera Entonces un millón De personas Al año Van a morir Siendo no fumadores ¿Por qué? Simplemente por el hecho De estar al lado De una persona Que fuma Entonces los fumadores pasivos El número de segunda mano Que estamos hablando Entonces evidentemente Esas cifras son alarmantes ¿No? Y por ello justamente Se trabaja en el proyecto De ley Que lo mencionábamos Doctor Porque esa Esa normativa Que se instaló Hace unos años De que en algunos restaurantes En algunos lugares públicos Existan ciertos lugares Permitidos para área De fumadores De por sí No permiten Que el ambiente Sea 100% Libre de OMS Todo esto nace Bueno El daño del tabaco Lo conocemos Desde mucho tiempo atrás Pero Ya para inicios De esta De este siglo Pues nos dimos cuenta De que realmente Era dramática La dramática De las consecuencias Entonces la OMS Como un organismo A nivel internacional Y trata de poner Una solución a esto Se habla Del convenio marco A nivel mundial El convenio marco De la lucha Para el tabaquismo Para la lucha Contra el tabaquismo Y es así De que pues La OMS Presenta este proyecto A todos los países Del mundo Obviamente ¿No? Hasta el momento Son Sin embargo Solo 40 países Que han Adoptado Este convenio marco Y felizmente Nuestro Nuestro país Con la propuesta A todos los países Y felizmente Nuestro país Pues no No podíamos esperar más El 2004 Acepta Este proyecto A través De un Este convenio Que es a través De una ley Esta ley Que pues Justamente fue En el gobierno De Carlos Mesa Esta ley Que es La 3029 Pues la Engloba Dentro de nuestros Estatutos Dentro de nuestras Leyes A nivel nacional ¿No? Pero Desde si en el 2005 Ya con un decreto Ya en la presidencia De Evo Morales Este decreto Es el 29 37 6 Es que se trata De reglamentar Esa ley Que había sido aprobada Un año antes En otro gobierno Sin embargo Este convenio Marco A través De este otro De este otro Decreto Supremo Aún no se ha podido Establecer En lo más profundo ¿No? De todos sus puntos Justamente El diputado Hubiera sido importante Que esté con nosotros No, sin duda Sin duda Yo sé De su trabajo Él está trabajando En esto Desde hace mucho tiempo Tras Desde el 2006 Más o menos Recuerdo que Él estaba involucrado Ya Y habíamos tenido Algunas reuniones En el ministerio Y pues se notaba La iniciativa Una prueba Por ejemplo Es este mini documento Donde ellos A través del El ministerio De salud Habían Elaborado Boletines Donde están Justamente Las normativas De estas De componentes De estos decretos Tengo Tengo precisamente Acá Ese decreto Supremo 29376 Al que hace referencia Usted doctor Y evidentemente Acá se establece Las prohibiciones Las sanciones Y todo aquello Para La exposición Al humo Del tabaco ¿No? Prohibiciones En que Cualquier establecimiento Dedicado a la salud A la educación Escolarizada Establecimientos Cerrados De educación Técnica Superior Medios De transporte Bueno Hay un detalle Bastante grande De todos los lugares Donde está prohibido Fumar Pero todavía Pero todavía Estamos muy tímidos ¿No? En muchos casos Todavía la gente Fuma Y el dueño Del establecimiento No le dice Señor Por favor Apague el cigarro Ni la gente Que está alrededor Porque no todos Conocen a cabalidad Las normas Y no nos inquietamos Por conocerlas Hay sanciones También que son Bastante claras ¿No es cierto? Multas Etcétera Por ejemplo Que el tema De la comercialización Prohibición Es la venta directa Que No se puede vender A menos de 100 metros De distancia De cualquier establecimiento De salud O escolarizada Bueno Son varias cosas Pero a todo esto Lo que está quedando claro Es que cuando hay Un pequeño huequito Algún resquicio Por ahí La gente aprovecha ¿No? Y es eso Lo que se quiere cerrar Con este proyecto de ley Hacer que prácticamente Se prohíba En cualquier tipo De ambiente cerrado Y no haya ya pretexto Para decir Aquí le he hecho Una fumadita Y no ha de haber Mayor inconveniente Doctor Este proyecto de ley Que trata de Dejar claro Que se va a prohibir Fumar En cualquier ambiente Cerrado En adelante ¿Puede funcionar Cree usted? ¿Puede poder Rosa A la altura De países Que han progresado Bastante en la materia? Ayer Ayer me contactaba Con un colega Doctor Denizada Que ha estado Trabajando en este tema Él está dedicando Desde hace 5 años En México Y él está trabajando En el tema Y él me decía Muy angustiado Me dice Yo viendo Desde otra perspectiva A nivel internacional Veo que Bolivia Es el único país Miren Que contraproducente Bolivia es uno De los primeros países Que aceptó El convenio marco En 2004 Pero a la fecha Bolivia es uno De los Es el único país En Latinoamérica Que todavía no está Aplicando estas Prohibiciones Que me comenta Víctor Pero miren Miren que contraproducente Ahora ¿De qué depende? Bueno Tendríamos que ir analizando De todos modos Este convenio Digo Este marco Este convenio marco Que se trata De aplicar ahora En toda su magnitud Podemos tal vez Subirlo en 3 puntos Porque no solamente Se trata de De la prohibición De fumar En ambientes sedados Si no Pues podemos Dividirlo en varios puntos Uno por ejemplo Es sobre La venta libre Lo que le decía Que se prohíbe La venta libre Sobre la publicidad Que tiene que tener Sus límites Ustedes deben recordar Pues hace tiempo Donde salía La propaganda Delta De fumar Marbor Etcétera ¿No es cierto? Derby Ahora ya no Entonces En esa parte Se está cumpliendo ¿No? Entonces Hay prohibición Prohibición De la publicidad Del tabaquismo Con eso También Hay una parte Que pues Obliga a las tabacaleras A que Los Los paquetes De sigas Y ustedes han debido Ver Tengan que tener Obligadamente Por ley Una leyenda Una leyenda Disuasiva Una leyenda Que incluso Pues tenga que Ocupar Más del 50% De una caridad Que indique los daños A la salud Exactamente Entonces Eso es un punto Importante La otra parte Evidentemente Son los ambientes Libres Libres de humo Pero hay otra parte También que se tiene Que trabajar Con el gobierno Y son la cuestión De impuestos ¿No es cierto? Entonces El convenio Marco Habla de que Pues tengan Que instauran Impuestos muy elevados Que justamente Se ha tenido Un disuasivo Para que El tabaco Sea de libre Venta ¿No es cierto? En este nuevo Proyecto Incluso Se hablaba De poder Pedir A las Empresas Tabacaleras Que tengan Mucho cuidado Con el tema De los envases Que cada vez Son más Atractivos Incluso Para las mujeres Y se piensa Que es uno De los motivos Que ha incrementado El consumo De tabaco En mujeres Envases Atractivos Nuevos Sabores Que asilla Que amora El decreto Supremo Que hablamos A un principio Justamente Una de sus Desreglamentaciones Señala claramente Las cajetillas No deben Tener Leyendas Alusivas Atractivas Al tabaquismo O sea No deben tener Las palabras Que son light Que son Endulzadas Acarabeladas Perfumadas Etcétera No deben tener Esas leyendas Entonces Habría que Ver si se está Cumpliendo Yo en lo personal No me he fijado En las cajetillas Últimamente Pero creo que En parte Si se Las pone muy bonitas Muy brillantes Con unos detallitos Claro Y ahí atrás Dice El humo De cada cigarrillo Que fumas Contiene Tóxicos Alquitran Que provoca cáncer Nicotina Producto Que te hace Adicto Monóxido De carbono Gas tóxico Igual al que Sale de los tubos De escape Arsénico Químico Utilizado como Veneno de rata Pero por más Advertencia que haya La gente Que fuma Sigue fumando Y hasta pareciera Que se divierte Viendo La ratita ahí O la calaverita Y hasta Es motivo de chiste Evidentemente Está faltando Mucha madurez En los bolivianos Que fuman Para entender El peligro Al que se están Exponiendo Entre estas Declamentaciones Por ejemplo Está la obligatoriedad De que en los colegios En las escuelas El sistema de educación Primario Secundario Se debe incluir En la cosícula Justamente temas Disuasivos Temas Que hablen Sobre los daños Que produzcan Entonces Pienso que si Se está cumpliendo En parte No será como un tema Pero por lo menos Nosotros lo que estamos Viendo en la consulta Ya viendo desde el punto De vista asistencial Como médico Como neumólogo En la consulta Lo que vemos Es de que Evidentemente Creo que la población Joven Está captando la idea Lo que me decía Hace un momento Al entrar un colega Acá Me decía La población Se informa Gracias a la tecnología Ajá El problema Como médicos Nosotros Los afrontamos Lo afrontamos Cada día Con las personas mayores De 40 50 años Para así Porque ellos Han vivido Otra época Donde tal vez No era Prohibido fumar No se daban cuenta Sobre los daños Es una edad más difícil Para poder dejar el cigarro Cuando en la edad adulta Un adolescente Puede dejar el cigarro Más fácilmente Que una persona adulta Ahí tenemos que entrar Nosotros Nosotros como médicos Pero también La prensa Obviamente Y el proyecto Que se está haciendo En la Cámara de Diputados Donde pues Se tenga que Actuar Sobre la publicidad Sobre la educación A nivel de las universidades Escuelas Etcétera Y obviamente También las familias Dentro de la familia ¿No es cierto? Pero pues ojalá Haya ocasión En esta oportunidad Para hablar Sobre las consecuencias Ya desde el punto De vista médico Que pues a veces Son catastróficas A veces Una palabra mía En la consulta médica Un paciente Es suficiente Más que medicamentos Para que esa persona Entre en razón Y deje el tabaquismo Entonces eso es importante La concientización Doctor En nuestra sociedad Más o menos A partir de qué edad Los jóvenes Ya comienzan a fumar Y a partir de cuántos cigarrillos En su consumo por día Podríamos considerar Que ya se está convirtiendo En una adicción Para una persona Que podría prolongarse Por el resto de su vida Como se dice En adultos Ya incluso Difícil de remediar A veces Difícil de abandonar Este hábito Hay algunos estudios Que pues Demuestran Que uno de cada Diez estudiantes De secundaria Durante los últimos Tres años Han fumado Uno de cada diez Y eso antes Era más Era por lo menos Cinco de cada diez Nosotros debemos Recordar Cuando éramos Jóvenes Pues Por el que dirán Por la exigencia De los amigos Fumábamos Entonces Esa cantidad Esa estadística Ha ido bajando Estudiantes de secundaria Estamos hablando Jóvenes de más o menos 15, 14, 16 años Hasta 18 años Entonces eso ha ido bajando Pero de todos modos Es alarmante Que todavía haya población Juvenil Que siga fumando Uno de cada diez No es tan llamativo A nivel internacional Pero pues obviamente De esos Pues muchos van a seguir En el vicio Entre comillas Y es otro tema Que tenemos que hablar Porque tabaquismo es un vicio Hay que reconocerlo Doctor Hay algo que Lo han comprobado Estudios que se han realizado En California Que se han realizado Otros en Inglaterra En el sentido de que De padres fumadores Una gran probabilidad De hijos fumadores Pero además Hijos con serios problemas De salud Que pueden tener Asma Enfermedades cardíacas Que es bastante pronunciado En ellos Pero además Hijos o adolescentes Fumadores De una u otra manera Están vinculados Con otras drogas O sea Los hace Más vulnerables A probar Otro tipo de drogas Que pueden ser Incluso más fuertes O sea Hay el alerta ¿Verdad? Que el tabaquismo En los adolescentes Puede ser además Un paso Para consumir Otro tipo de drogas El componente Hereditario es importante Es un buen tema Que tocó Víctor Hugo Porque así como El alcoholismo No solamente Es la cuestión De oportunidad Sino que también La composición genética Y justamente eso Los hijos De los pacientes Tabáquicos Con un 80% De posibilidades De que también Sigan fumando Entonces ese estudio Pues definitivamente Está comprobado Incluso en nuestro medio Y ahí hay que trabajar Ahora es importante Considerar No solamente Las consecuencias sanitarias También las consecuencias Sociales Las consecuencias Ambientales Incluso económicas Que genera el consumo Del tabaco Está comprobado Que el ministerio De salud Emplea millones Y millones De bolivianos Cada año Para poder Tratar y combatir Todas las enfermedades Generadas a causa Del consumo De cigarrillos No solamente Sí evidentemente No solamente Es la bronquitis Obviamente Que va a ser Una enfermedad Invalidante Hablamos de cáncer O sea Estamos hablando De enfermedades Cardiovasculares Estamos hablando De muchas patologías Son 40 patologías Que están relacionadas Al tabaquismo Pero de esas 40 Son justamente 10 de tipo cancerígena Imagínense la importancia Pero al tema Que tocaba Evidentemente Esto se convierte En un problema Social Porque implica Pues una 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 afectación A la economía No solamente Del paciente Sino también De la población Porque Se está quitando Horas de trabajo De esa persona Cuando se descopensa Cuando ya está enferma Obviamente Se está gestando Ingresos económicos En la familia Entonces Esa familia Probablemente Haya estado En el sostén Del padre Y pues si el padre Va a estar En este problema De tabaquismo Posteriormente Esa familia No va a tener Ingresos económicos Entonces Esto es una Una suma De factores Que triste Tienen que poderse Pensar los padres Que fuman Definitivamente De que No solamente Están Regalándoles Un espectáculo Muy triste A sus hijos Viendo como se van Consumiendo Poco a poco Que doloroso Para un hijo A ver como Su padre o su madre Se va consumiendo A poquito Pero además Que el padre No sea consciente O la madre De que también Está afectando A su niño A ese pequeñito Que ve triste Esa realidad Así es Bueno Comenzamos Con el encargado De un restaurante Y también Con un médico Respecto a este Nuevo proyecto De ley Y esto fue Lo que nos dijeron El proyecto De ley Que tiene el objetivo De prevenir Y controlar La venta Y consumo De tabaco En nuestro país Es muy bien Asumida Por empleados De diferentes Centros De acogida Pública Uno de ellos Son los restaurantes Que si bien Algunos No prohíben el consumo De cigarrillos Otros por el contrario Por norma interna Si lo realizan Que es necesario Que exista una ley Donde regule Por lo menos O prohíba En lugares públicos Nosotros Nosotros como restaurante Tenemos Estamos cumpliendo Las normas Ahora Prohibido no fumar Acá Porque por el bienestar También de la salud De las personas Por otro lado En el área De la salud Un médico Nos dice Que esta decisión Debería haberse tomado Mucho más antes Y que este proyecto De ley Ayudará mucho A precautelar La salud De los pacientes Es una propuesta Bastante interesante Ya que Bueno Sabemos Que Del fumador pasivo Es el que más Se perjudica O Más perjudicado Es sobre este Hecho de fumar En centros de salud O en instituciones Privadas Como esta Prácticamente Se respeta El hecho De que no tiene Que ingresar Para fumar En el mismo centro Asimismo Hay que destacar Que la gente En ocasiones Respeta los espacios Donde la población Mayormente se concentra Tal vez Yo le digo Poco Casi Yo le diría Una o dos veces Al año Que ha llegado A suceder eso Entonces La gente También es un poquito Más consciente Acá en La Paz Que El tema De la salud Del cigarro También Tenemos un área De fumadores Que Que es destinado Para algunas Personas Excepciones Que se hacen Sin embargo El hecho De que la normativa Establezca De que no se comercialice Tabaco A 100 metros A la redonda De centros educativos Y de salud Pero algunos Creen que esto Sería difícil De que se acate Nadie lo va a hacer En realidad Sería dentro De la institución Propiamente 100 metros Dudo mucho Que se Siga esa normativa ¿Qué tal? Un cigarrito Por ahí Otro Por allá Y ahí está El problema Vivimos con él Prácticamente Todos los días Del año Mucha gente Ha apostado Por una alternativa Porque 7 de cada 10 Fumadores Intentan dejar El vicio Pero Es muy difícil No pueden Entonces Han ido apareciendo Muchas alternativas Entre ellas El cigarro electrónico No es este Pero son parecidos Doctor ¿Funciona el cigarro Electrónico? ¿Por qué aparece El cigarrito electrónico? Se decía Un intento De disuadir Al paciente Fumador O sea ¿Cómo entendemos esto? El tabaco Podemos dividir En dos Componentes Importantes La dependencia A la nicotina La nicotina Es un componente Químico Que produce La dependencia Y el otro grupo Serían Las más de 4 mil Substancias 4 mil Productos Que tiene el cigarrito ¿No? Entre esos 4 mil Productos Son 250 Substancias Químicas Nocivas Para el organismo Entre esas 250 Substancias Nocivas Hay 50 Cancerígenos Pero dentro De esto Están las nicotinas Perdón Los alquitrán Todos los metales Que producen Los daños A ver ¿Qué quiero decir Con esto? Estamos hablando De más de 4 mil Substancias Tóxicas Y la nicotina En realidad La nicotina No produce daño Solamente produce La dependencia Ahí está lo interesante ¿No es cierto? Lo que están Produciendo Daño Al organismo Son los factores Los productos Químicos Cancerígenos Etcétera Entonces ¿Qué es lo que se ha Pretendido Para utilizar El cigarrillo electrónico? Que el paciente Siga con la dependencia A la nicotina Pero que ya no Está introduciendo A su organismo Las otras Substancias químicas Que probablemente Si le hagan daño Entonces Teóricamente La nicotina Pues Lo único que va A producir La dependencia ¿No es cierto? Porque los cigarrillos Electrónicos Tienen diferentes Porcentajes De nicotina Dependiendo Del grado De adecuación Al problema Que tiene el fumador ¿No? Así es Entonces Dentro de la terapéutica Por ejemplo Cuando se habla Dentro de la terapéutica De dejar de cesación Tabáquica Se hablan De dos productos Farmacéuticos La El bupropion Y la Bareniclina Y la nicotina Entonces La nicotina Estamos hablando Como tratamiento ¿No? Pero justamente Es para eso Para que el paciente Siga con la adicción Porque si La adicción Es más difícil De controlarla Pero que ya no Esté ingresando A su organismo Las sustancias Entonces Es por eso Que aparecieron No solamente El cigarrillo De nicotina Sino que también Los parches Este Los chicles De nicotina Y Inicciones subcutáneas De nicotina De acción prolongada Entonces Teóricamente Pues se Tiene Tiene su función Benéfica Para el tratamiento De cesación Tabáquica Doctor ¿Qué otras recomendaciones Usted podría dar A aquellas personas Que tienen ya esta adicción Al consumo del tabaco Y que de cierta manera Quieren dejarlo ¿Cómo ¿Cómo empezar? Lo Que nosotros Dentro de la práctica Clínica Hacemos inicialmente Es Conversar Con el paciente Tratar De averiguar ¿Por qué fuma La paciente? O el paciente No, te estoy mirando Paola Ya me comentaste ¿Por qué fumas? Bueno, pero habitualmente No, no de vez en cuando Entonces tratamos De investigar ¿Cuál es la causa? Hacemos un tanto De psicología ¿No? Entonces analizamos La situación Hablamos Concientizamos Al paciente ¿No? Inclusive En muchas ocasiones Nosotros utilizamos Una forma de disuadir Contándole casos Que obviamente Nos pasan Porque hay pacientes Que realmente Este Hubiesen Querido Morir Antes que seguir Con este problema De la consecuencia Del tabaquismo O el cáncer O la fronquitis crónica O el emfisema Que son 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 enfermedades Totalmente invalidantes ¿No es cierto? Y uno dice Pues no le desaría esto Ni a mi peor enemigo Dice ¿No? Entonces la primera etapa Es conversar Con el paciente Tratar de disuadir Entrar en razón Concientizar Y pues de esa manera Hemos logrado Que muchos pacientes Dejen el tabaco Doctor Y a la otra Perdón Víctor No, no, no La otra parte La otra parte Es justamente Ya entrar en la parte Clínica farmacológica ¿No? Entonces Nuestro apoyo Profesional También puede ser Es esforzado Con el apoyo Profesional De un experto Un experto Un psicólogo ¿No es cierto? El apoyo psicológico Es muy importante Pero entramos ya Posteriormente A la parte De la farmacología ¿No? Que hay medicamentos Que nos ayudan A dejar Que el paciente Fuma Hace un momento Decía usted Esto ya Ya prácticamente Para cerrar Me dice nuestro productor Decía Lo primero que hacemos Cuando viene un paciente Que no puede Dejar el cigarro Es preguntarle ¿Por qué fuma? Y yo quiero que entre Un poquito más allá Usted De los muchos casos Que se le presentan ¿Cuáles son los motivos Más frecuentes Más recurrentes Con los que se encuentra Usted Del por qué Una persona Decide fumar? Lamentablemente Son por malas Informaciones Porque el paciente Me dice Porque me da Tranquilidad El cigacillo No se ha demostrado Científicamente Que sea un tranquilizante Porque me distrae De mis penas Porque me quita Mis penas No se ha demostrado Científicamente Tampoco eso Porque me hace frío No se ha demostrado Científicamente Que atempere el cuerpo O sea Hay muchos pretextos Que el paciente dice Fumo por esto Pero no admite De que en realidad Está fumando Porque él quiere Tener un vicio Entre comillas ¿No? Porque así el paciente Se puede ¿Qué le digo? Pues este Buscar otra salida Para sus penas Porque dice Yo estoy de mucha Con mucha preocupación Entonces fumo Entonces hay otras alternativas Que no sube el cigacillo Entonces En respuesta A lo que me dice Víctor Hugo Son las causas Todas las causas Por las cuales Justifica el paciente Fumador Son malas informaciones Así es Y qué pena Esas malas informaciones Harán Que tenga un 87% Más probabilidades De morir Que una persona Que no fuma Y qué triste pensar Que un 64% De más probabilidades De morir Tendrá aquellos Que fuman Esporádicamente Aunque sea su cigarrito A la semana Igualito Y lo peor Que la gente Que no fuma Que igual Tiene muchas posibilidades De morir Frente a personas Que no fuman O están lejos De fumadores Doctor Queremos agradecerle A usted Por haber estado Esta noche Con nosotros Doctor Marco Antonio García Y esperamos Tenerlo pronto Nuevamente Aquí En este Sede Hora 23 Víctor Hugo Paola Muy encantado Pues hay mucho Que hablar Todavía Esperemos Que haya la oportunidad De este Les recuerdo Que el día 31 Es el día mundial De lucha Antitabaco Pues vamos a tratar De empapar A la publicidad A la prensa De todo este tema Sobre el tabaquismo Encantado De estar con ustedes Muchas gracias doctor Muy bien Nos damos una pausa Y volvemos Con el segundo bloque De hora 23 Víctor Hugo Les estará acompañando Con una entrevista También relacionada Con el tema De salud Así que espérenos Y volvemos Por el mes De la madre Estamos con la promoción Del plastificado Con micropartículas De queratina Dos por uno Y de regalo Un corte de cabello Además Estamos con los paquetes De cuarenta por ciento De descuento En tratamientos De spa Y cambios de look Los días miércoles Los cortes Tres por uno Solo en Marcelo Ruiz Los médicos De nuestro país Que han conformado Además Un comité nacional De salud Que concentra Ahora Las diferentes cajas De salud A corto plazo De nuestro país Ya han confirmado Un paro De 72 horas Que va a comenzar Este próximo miércoles Pasado mañana Ser el jueves También el viernes Exigiendo al gobierno La abrogación O derogatoria De los decretos supremos De la libre afiliación Y la creación De la autoridad De fiscalización De fiscalización Del sistema De salud Está con nosotros El viceministro De salud Para hablar Precisamente De este tema El doctor Álvaro Terrazas Peláez Viceministro Buenas noches Bienvenido a Hora 23 Buenas noches Buenas noches Un gusto estar aquí Un saludo A toda la De la audiencia A ver Paro de 72 horas Anunciado por los médicos De nuestro país Y un diálogo Que se ha frustrado Ya en dos oportunidades La ministra Ha convocado Nuevamente hoy Al diálogo Así es Hoy día Por segunda vez El día Viernes Fue la Primera ocasión Donde una vez Convocado el diálogo Para continuar Nos hicieron presentes El colegio médico En tal sentido La ministra Como lo había anunciado También el lunes De la anterior semana Ya hace un tercer Llamamiento O llamado Al diálogo Por un tema De la ley Marco de salud La ley Marco de salud Es un elemento Fundamental Que todos Hemos trabajado Y conocemos El sistema de salud Y yo creo que Todo el que es usuario Del sistema de salud Que casi nadie se escapa Sabe que es necesario Actualizar la normativa Actualmente tenemos Una normativa De los años 70 Van ser listas El código de salud La cual está desfasada En tiempo Y bueno En muchos elementos Naturalmente Entonces se va a trabajar Se ha convocado Y es esencial Entender De que la ley Marco Es Muy importante No solamente Con los decretos Los decretos Son elementos Fundamentales Para coayudar A cambiar La estructura Del sistema Nacional de salud Pero la ley Marco Es el tronco El eje troncal Que es necesario Trabajarla Y en vista De eso El gobierno nacional A través del ministerio De salud Ha convocado Y ha convocado Para empezar ya Desde mañana Desde la metodología Instalar la metodología Y determinar Las mesas de trabajo Donde puedan participar No solamente El colegio médico Sino otros Las cajas Y otros Todas las organizaciones Competentes en salud Con otros colegios O antes colegiados Y también Y también las organizaciones Representativas A través de Otras organizaciones Inscritas De la central Obra boliviana Que puedan participar En la ley Marco de salud La ley Marco de salud Ya se estuvo trabajando Desde el 2011 12 13 Incluso hay participación Del colegio médico Y se le ha invitado Para que podamos Ser partícipes De esta ley Marco Un elemento importante También aclarar De que circula A la situación De que existiera Un reglamento De la 922 De la ley De libre afiliación Cosa totalmente falsa Ese reglamento No existe No está todavía trabajado Ya tenemos premisa Normativa De poder tener Un reglamento Y para eso También está convocado Todos los diferentes Es un reglamento Que está circulando Incluso en las redes sociales Es un reglamento Trucho Ese no No es nada oficial Si Bueno El que circula En las redes sociales Es el reglamento De la autoridad De fiscalización Es un borrador Que se ha trabajado Bueno Con diferentes técnicos Pero ese reglamento No es Documento oficial No está Grabado en piedra Se le ha invitado Y se ha indicado Y se ha hecho Conocer Al colegio médico Y a todos los Bueno Los entes involucrados Que ese reglamento Puede trabajarse Desde hoja cero Pues es parte De la De la negociación O sea Está en la mesa Del diálogo O como se quiera Ojalá y mañana Evidentemente Puede haber Este acercamiento Pero Parece que la cosa Bastante complicada Viceministro Porque escuchábamos Declaraciones hoy De las autoridades médicas O de los representantes De los médicos Y dicen No No vamos a ir A ningún diálogo En tanto No se deroguen Esos decretos O sea La condición Pareciera ser así De radical Y que No va a cambiar Claro Hay que entender De que Aún más importante Que tratar En este momento Los decretos Si se abre La puerta Histórica Para que todos Los agentes Bueno Organizados De salud Puedan participar En la ley Marco de salud Los reglamentos Están Y los que van a determinar O no La inconstitucionalidad No es el ministerio Ni es el colegio médico Ni son Algunas cajas Que han hecho Este comité En defensa De la seguridad social Hay que entender También de que No El reglamento Como tal Define Todos esos miedos Que han estado Metiendo en la paranoia Los médicos de base De que se lo va a perseguir O que la autoridad Tiene competencias Suprapoderes El reglamento Lo define El reglamento Pone los límites Y los alcances Y ese reglamento Prácticamente Se lo está entregando A los colegas médicos A los otros Entes colegiados En blanco Para que lo trabajemos En conjunto Desde cero Eso está disponible Es parte del diálogo Y también Un elemento importante Y trascendental Y hago énfasis en esto Es la ley Marco de salud Esto está abierto Para poder trabajar Desde el día de la mañana A las 4 de la tarde Que ha sido citada Por la ministra Viceministro El defensor del pueblo Presentó un recurso De acción popular Que hoy ha sido respondido Por el tribunal Departamental de justicia De la paz A la primera Dando curso A ese recurso De acción popular Y resumen Este establece Que los médicos No pueden parar Afectando al derecho A la salud Que tienen los ciudadanos Bolivianos A ver Confirmado el paro Como está Miércoles Y si a pesar De los reiterados Llamados Que hace el gobierno Los médicos Paran Las cajas Paran En qué medida Esta decisión Del tribunal Departamental De justicia De la paz Pone un escenario Pone un escenario Diferente Nuevo Al que se ha tenido En el país En anteriores paros Donde obviamente Las sanciones No pasaban Sino más allá De algún descuento ¿Qué podría pasar ahora? Bueno Antes de aclarar Ese punto Poner un elemento También Claro El ministerio De salud Hacemos énfasis En esto Y el gobierno Como tal No tiene relación A través de la constitución Política del estado Tiene total autonomía De todos los poderes Del defensor del pueblo Es un argumento Que el colegio médico Enarboló Con relación A que Se estaba dialogando Y se estaba atacando Por otro lado La defensoría del pueblo Lo hizo de forma Totalmente autónoma Como sus poderes Lo indican Que le atribuye La constitución política Al estado Ellos interponen Esta acción popular Nosotros incluso Remitimos una nota A la autoridad De fiscalización Para que pueda Perdón Al defensor del pueblo Al doctor Tessanos Para que pueda Explicar El por qué Lo había hecho Y cuáles eran Sus competencias Él nos responde Indicando claramente Que tenía toda la libertad De poder hacerlo Entonces Hay que dejar claro De ese elemento El defensor del pueblo Hace un elemento Que yo creo que es Clamor de toda la población Es un elemento Que no se puede atentar Contra la vida De los bolivianos A través de un paro O sea El paro Hay muchas otras medidas De protesta Que es viable Y en este elemento De acción popular Se determina Se utiliza un elemento De la organización Internacional del trabajo No reconocido Para Para normar Y para tratar Todos estos aspectos Laborales Y defensa del trabajador En el que Tipifica Solamente Un Hay un elemento Prohibitivo Para el tema De paros Y es cuando Los trabajadores Están Iniscuidos O relacionados Con un Con un trabajo Esencial Y trabajo Esencial Lo significa Como servicios Sanitarios Los servicios De salud Como tal Parar En salud Es atentar Contra la vida De la población Y lo dice Claramente En las resoluciones De la organización Internacional del trabajo Eso no implica De que El sector Salud El gremio Médico Pueda utilizar Otras medidas De presión No quita el derecho A la protesta No quita el derecho A la huelga No quita el derecho A la movilización Lo que no pueden hacer Es parar un servicio De salud Porque esto es Atentar contra la vida De los bolivianos Y bolivianas Eso tampoco Es un elemento Que puede implicar O pueda Anexarse O directamente Con otros tipos De organizaciones Que pare En medio De los transportistas No No están atentando Contra un elemento Esencial Esencial Están tipificados Servicios De sanitarios Agua Energía eléctrica Y salud Esencialmente No es lo mismo Parar Bueno Que un transportista Deje de trabajar El sistema público A que deje de trabajar Un médico Que deje de funcionar Un quirófano Que deje de funcionar Un consultorio Entonces Esos elementos Los Cae en cuenta El defensor del pueblo Y es que Hace Esta Esta representación Esta acción popular Repito Nosotros No hay ningún elemento De coordinación Lo hace independientemente Hay que recordar Que el defensor del pueblo También ha tenido Acciones Que no van A la par Con el nivel central Pero que las toma Entonces Ha cumplido su rol Ha cumplido su rol Y nosotros Estimamos De que A riesgo Del precedente jurídico Que se está sentando Asuman el paro De 72 horas El día miércoles O sea Esto implica Que si asumen El paro Del miércoles Jueves Y viernes Tras este pronunciamiento Del tribunal departamental De justicia Aquellos médicos Que paren O sus dirigentes Podrían pasar A tribunales civiles Así se establecería ¿No? Todavía falta Una etapa más Para la aprobación De esta resolución Del tribunal departamental De justicia De la paz Pero ya está sentado Este precedente Entonces Precisamente Tenemos entendido Que Bueno Los entes Colegiados médicos Están Van a sostener Una reunión En emergencia Para asumir Que medidas van a tomar Pero el día de mañana A las 4 de la tarde Estamos ya Hablando con el resto También los colegios médicos Con el resto De las organizaciones Cabe aclarar De que En la comisión De defensa De la seguridad social Se firmaron El CISUP Cordes Trabajadores De la caja bancaria ¿No? No está sumado Las grandes cajas ¿No? Caja nacional Caja petrolera Pero en el entendido De que hay Precisamente Comunicándonos Con algunas personas Iniscuidas en esto Entendemos De que hay Un elemento Que es muy Común En diferentes relaciones ¿No? Cuando entre dos personas No existe diálogo Este espacio Se llena de rumores Entonces es lo que ha pasado Circula estos reglamentos Falsos Circula el elemento De que existiera Un reglamento Para la ley De libre afiliación Entonces Si no hay el diálogo Que algunos dirigentes Se niegan A entablarlo Y quieren directamente Abrogar Entonces Nos vamos a Empezar a trabajar Y derivar Conclusiones Con falsos Asiomas Bueno Viceministro A ver Esperemos Mañana a las 4 de la tarde Ojalá Y finalmente El diálogo se ve Y podamos conocer De la suspensión Del paro Si esto fuera posible Y todos tranquilos Este miércoles Jueves y viernes Viceministro Suerte A ver Ojalá y todo Mañana salga bien Ya nos estará contando ¿Ah? Si Esperamos Que se hagan presentes Y empezamos a trabajar En algo tan importante Para todo boliviano Que es la ley Marco de Salud Muchas gracias El Viceministro De Salud Álvaro Terrazas Ha estado con nosotros Aquí en Hora 23 Nos vamos a un corte Retornamos en unos segundos Nada más Mega Fashion Manía Por el mes especial De la madre Contamos con fabulosos Descuentos en su día También con nuestra Nueva colección Otoño e invierno No te lo pierdas Estamos en el Shopping Norte Tercer nivel Zona Central Estamos de regreso En este lunes 29 de mayo Para conocer los resultados Con los que De la encuesta Con los que iniciamos Esta noche Veamos La pregunta era ¿En qué medida Apoya usted El proyecto de ley Que prohíbe La práctica De fumar En espacios públicos Y privados? La opción A Obtuvo un 53% Mucho La opción B Algo Obtuvo un 32% La opción C Poco un 10% Y la opción D Nada Obtuvo un 5% Muchas gracias Por participar En nuestras redes sociales Los esperamos mañana Con otro tema interesante Buenas noches Paola Buenas noches Víctor Hugo Buenas noches Bolivia Adiós Mariel Bueno a ver Papás Mamás Que fuman Mucha atención Porque Sus hijos Que están cerca En la casa Por más que ustedes Hagan al balcón O al patio A fumar Van a respirar Ese humo Y es enorme La probabilidad Tres veces mayor Que cualquier otro niño De que tengan problemas De asma Enfermedades Cardio respiratorias Y que en algún momento Eso les puede afectar Seriamente en su vida Y ustedes adolescentes Que se ponen a fumar Pónganse a pensar Que por cada cigarrito Que se ponen a la boca Están aumentando En un 87% Las probabilidades De morir En relación a jóvenes De su edad Que tendrán La vida Seguramente Color de rosa Comparada con la de ustedes Así que Adiós al tabaco No esperemos tanta ley Adiós al tabaco Ahora Si queremos Vivir Así es Víctor Hugo Bueno Los invitamos A que mañana Nos acompañen En otro programa De Hora 23 Porque estaremos Hablando de aquellas Enfermedades Que están En la mente Los hipocondríacos Que sin fundamentos Aseguran que tienen Alguna enfermedad Grave Lo cual les afecta Mucho Incluso los obsesiona Así que Ese es el tema De mañana Está muy interesante Así que Acompáñanos Tengo una amiga Hipocondríaca A propósito Bueno Ya se las presentaré Mañana ¿Sí? O no? Ok No soy yo No, no, no eres tú Bueno Fuerte abrazo Bolivia Como siempre Ya nos vemos mañana Adiós 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 Buenas bolivianas Buen inicio de semana Hora 23 Hora 23